Bueno, ahí ya estaríamos en vivo, esperando que sea semejante. Bueno, ahí ya estaríamos en vivo. Bueno, los que están sumándose, ven y oyen bien, pueden contestar ahí por escrito. ¿Hola? Sí, perfecto. Buenísimo, gracias. ¿Qué tal? Bienvenides todos, todos, todas. Esperamos que se sumen más gente, se va sumando y arrancamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Hoy tenemos nuevamente en nuestra área Alfredo Edelstein, que, bueno, nos planteó como título para este encuentro, Psicoanálisis siglo XXI. Bueno, la modalidad de este encuentro va a ser distinta esta vez. Vamos a hacer preguntas. Para ello están presentes, bueno, Jessica Ramírez, compañera del área, Narela Cataña y Federico Castagnaro. Cada uno va a hacer una pregunta, Alfredo va a contestar y después, si tenemos tiempo, si queda algo de tiempo, bueno, podremos contestar un par de, Alfredo va a poder contestar un par de preguntas del público, ¿sí? Así que, si quieren, luego, los últimos 10, 15 minutos, cuando pongan en el chat, pueden ir dejando sus preguntas y vamos a seleccionar así un par para que conteste Alfredo. Bueno, bienvenido, Alfredo. Voy a presentarlo. Bueno, Alfredo es psicoanalista, presidente de Acola Internacional, autor de varios libros, entre ellos, bueno, otro de la CAM. Actualmente está subiendo a la red de forma libre y gratuita a un seminario que dictó sobre psicoanálisis y ciencia. Así que, con trabajo de otros colegas de Apola, ¿no? En la transcripción. Así es. Nare ha participado también, ¿no? Bueno, bienvenido, Alfredo. Gracias por decirte nuevamente. Bueno, arrancamos con las preguntas. Sí, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Comencemos. Gracias, Alfredo. Bueno, comienzo entonces. Mi pregunta es, en el psicoanálisis freudomileriano, el hecho de que una persona sea transexual, travesti o transgénero, es conceptualizado en términos de estructura psicótica para el transexualismo, ya que se constataría una forclusión del significante del nombre del padre, en el hecho de que el órgano pene no sea falicizado y que se intervenga quirúrgicamente para removerlo. El travestismo, por su parte, es conceptualizado en términos de estructura perversa, ya que se propone que el travesti busca angustiar a su partener al mostrarle el falo que tiene entre las piernas. Y asimismo, psicoanalistas más políticamente correctos, actualmente lo plantean en términos de soluciones singulares, anudamientos a partir de identificarse al significante trans que ocuparía el lugar del síntoma, o bien en términos de modos de goces singulares. Dichos modos de entenderlo trans, transexualismo como psicosis o travestismo como perversión, parten de la base de propuestas de Lacan en los seminarios 18, 19, y en el escrito Le Tour dit para la transexualidad, y en el seminario 4 respecto del travestismo. Y acaba la pregunta. Si para Lacan no hay la más mínima realidad prediscursiva, y cada realidad se funda y se define a partir del discurso, y hombre y mujer no son más que significantes, ¿no sería una contradicción plantear la transexualidad y el travestismo como indicadores de estructuras psicóticas y perversas? Esa es mi pregunta. Bueno, gracias Narela. Varias cuestiones. La primera, voy a hacer un pedido de disculpas, que no sé si me lo merezco, pero bueno, lo solicito. Y es que no hablo lenguaje inclusivo. No me sale, me trabo, me confundo. Así que, bueno, pido disculpas. Voy a hablar el español que aprendí lleno de prejuicios y malas ideas. No, respecto de tu pregunta, Narela, no es cierto que parten de Lacan. No, no, parten de Lacan. Justifican la posición con citas de Lacan. Parten del psicoanálisis y de Freud, ya que antes de nacer Lacan o antes de 1953, el psicoanálisis ya pensaba lo mismo. El psicoanálisis siempre pensó así y no dejó de hacerlo. Ahora, porque en ciertos ambientes muy numerosos en algunas ciudades, Lacan es muy prestigioso, entonces se argumenta con Lacan en esas citas donde Lacan parece decir lo mismo que ya el psicoanálisis sostenía. Siempre sostuvo lo mismo, lo mismo, exactamente lo mismo. Soy tan viejo que... Yo estudié en la Facultad de Psicología y Psicoanálisis antes de la entrada masiva de Lacan o cuando estaba empezando a entrar. Se decía en ese momento, se fue Lacana, la policía, se fue Lacana, entró Lacan. Así que, no sé por qué la izquierda decía eso, no vamos a trabajarlo, pero observen ustedes que entró Lacan cuando yo estaba en la facultad, en la época de la dictadura, del gobierno de Alfonsín. Y antes de Lacan, en las materias donde yo estudiaba Freud, Melanie Klein, ya se decía lo mismo y no se citaba a Lacan. O sea, la fuente es el psicoanálisis freudiano, el de siempre, que está estructurado sobre una concepción conservadora que es la que sostuvo Freud en 1900, basado en cierta concepción de la familia, los roles del hombre y de la mujer en la familia, del centro de Europa, de clase media alta, de gente con educación universitaria. No se estudió la sexualidad en África, en Asia, en Viena, Londres, París, donde se fundó todo en la familia burguesa, de clase media, como era la de Freud, como era la vida de Freud y Freud y la mujer de Freud y Simon Freud. Están esos párrafos de Lacan, yo no me dediqué en especial a estudiarlos, ni los revisé para esta oportunidad. Habría que estudiar la enseñanza de Lacan, las concepciones estructuradas de Lacan sobre metáfora paterna, nombre del padre, hombre, mujer, sexualidad, falo, falo significante, el otro barrado, juizans, para ver efectivamente, es muy complejo, pero obviamente hay que estudiarlo. Bueno, es en función de esa concepción ultraconservadora retrógrada que se puede decir que lo trans, lo X, lo Y, lo Z, es una anomalía, ya que en psicoanálisis, perversión, psicosis es anomalía. ¿Cuál es la anomalía? Bueno, la supuesta normalidad que la familia, el padre, la madre, la mujer, el hombre, el niño, tal como la diagnosticó Freud en 1890 en Viena, en alemán. Yo leí una cita de un médico norteamericano de la época de la guerra de la secesión y decía a este médico, especialista en negros, que hay una característica biológica de los negros y es que tiene una proclividad a escapar. Resultó genial. Lo tenían esclavizado si ya habían tenido la cláusula psicológica. Trans, Prans, Grans, Prus, Drus, están medidos todos en función de una cierta normalidad porque es una diferencia, quizás visible, quizás no, que está hecho sobre un molde. Primero, ese molde es de la Europa Occidental de esa época. El resto del mundo en esa época no sabemos cómo estaba. ¿Cómo estaba el mundo 100 años antes, 200 años antes, en la Grecia clásica? O en la Grecia arcaica, que ya no, ni Grecia había. ¿Cómo era la sexualidad? Trans era psicótico, perverso, transexualismo era hermafrodista. Pero por otra parte, tampoco les propongo poner la Europa de Freud congelada como normal en relación a un pasado diverso. Si no le estoy diciendo, sí, hay novedades. Sí, las cosas cambian. Y ese cambio de las cosas no son comparables a ninguna cosa anterior. De hecho, ahora hay psicoanálisis. Y antes, en 1700, no había psicoanálisis. Se podría decir, en 1890, es una anomalía, hay psicoanálisis. No, es una novedad. Y esa novedad, bueno, esa novedad, si uno la lee estructuralmente, implica un cambio de un montón de elementos articulados localmente a esa diferencia. Entonces, ahora hay trans, transexuales, gays, lesbianas, bisexuales. También hay hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales. Ahora, ¿qué es una mujer heterosexual hoy? ¿Qué es un hombre heterosexual hoy? ¿Qué es? Es una diferencia muy difícil de establecer, muy riesgosa de establecer, en relación a todo este sistema de cambios, pero la condición del hombre y de la mujer es la misma que en la época de Freud. Con lo cual, si no hay realidad prediscursiva, al menos para esta problemática, no lo universalicemos, porque en física, en matemática, hay problemas que quizás no permiten decir con tanta facilidad que no hay realidad prediscursiva. Y el discurso, ya el término discurso, a diferencia del lenguaje, implica historia. Y bueno, ahora estamos en este momento de la historia. Hace 300 años no había ningún país democrático. Hace 100 años había 20 países democráticos. Democráticos, lo que ustedes quieran. No democráticos, democráticos, como justicia, justicia, democráticos. Y ahora hay más de 200 países democráticos. Nunca hubo 200. ¿Qué quiere decir que haya 200 países democráticos hoy? Que es perverso la política, que es psicótica, que es la novedad del mundo y quizás dentro de 30 años estemos todos viviendo en cuevas, tratando de localizar un poquito de agua y escapando del virus COVID-61 que ha dejado solamente vivos a 4 millones de personas que viven en cuevas y qué sé yo. La vida es cambio. Me parece que son cambios y el psicoanálisis no admite los cambios porque todo lo mira en la normalidad congelada del diagnóstico de Freud. No importa qué dijo Lacan en Letourdee o no dijo en Letourdee. Igualmente, ¿qué dijo en Letourdee? Hay que estudiarlo. Yo leí Letourdee y no entendí nada, así que no sé qué dice en Letourdee. No sé cómo. No sé si alguien entendió. Tengo mis reservas. Yo no tengo intelectualmente capacidades especiales y seguramente habrá gente más instruida, más estudiosa y más inteligente que yo que sí, pero ¿qué dice Lacan en Letourdee? No se entiende nada. Ni siquiera el título se entiende tanto que quiere decir Letourdee. Bueno, es todo, es un autor que tiene esas propiedades. No es tan claro lo que dice. Pero si uno revisa la estructura generalizada de su obra, los 27 seminarios, los escritos, las conferencias, me da la impresión que Lacan en su época era famoso por atender homosexuales sin querer curarlos de la homosexualidad. Porque no considero nunca la homosexualidad como una patología. Si en algún párrafo dice que los homosexuales son perversos, no sé, yo no lo leí. Segundo, lo que yo leo de Lacan, lo reviso y lo filtro mucho porque hay Dijo Lacan y yo ya tengo publicado un montón de los Dijo Lacan que Lacan no lo dijo y ya tengo estudiado y publicado mucho que lo que aparece como letra de Lacan, si uno revisa hay muchas versiones donde la letra de Lacan por sus editores oficiales ha sido trastornada en forma perversa, psicótica. Con lo cual, lo que uno lee de Lacan que compra en la librería tampoco vale mucho, pero me da la impresión que los psicoanalistas no admiten el cambio, no admiten el progreso. Si vos le decís un psicoanalista a Freud o la cañanza si vos le decís y bueno, el progreso, el psicoanálisis y te dicen no como progreso, no hay progreso. Y ya con esa idea cualquier cambio social lo van a leer como patología. La disminución de la autoridad del padre, el papá, en las familias occidentales en los últimos 100 años está diagnosticado por etnólogos, antropólogos, sociólogos, pero que eso signifique que se ha alterado el goce y que salen más chicos drogones y que no quieren estudiar es porque el psicoanálisis quiere que el padre normal sea el padre que fue Freud con sus hijos. ¿Y ahora qué? Y ahora bueno, en la época de Roma el padre tenía derecho de vida y muerte sobre sus hijos. O sea, si a este lo matamos lo mataban. Listo. Hoy día si un padre hace eso va preso. Ojalá, debería. Muchas veces no. Pero son cambios. Me parece que se trata de cambios. ¿Y qué significan esos cambios? ¿Y quién puede saber lo que significan esos cambios? Como son cambios tienen tan poco contexto social, cultural, histórico que es muy difícil de leer, pero son cambios y bienvenidos los cambios. Quizás nunca hubo tanto trans como ahora. Tampoco hubo tantos chicos que quieran ser músicos de rock. Nunca hubo tanta gente que quiera participar en una banda de rock. Hace 20, 30 años todos los chicos querían tocar en una banda de rock. Y antes querían ser médicos, ingenieros o escribanos. y eso ¿y eso qué? Nada. Cambiaron las cosas. ¿Y qué significa? Ah, ¿quién lo sabe? Nadie sabe. Hay que estudiarlo. Pero para estudiarlo también hay que dejar pasar el tiempo. La adopción de hijos por parte de parejas homosexuales. Ningún problema. Todo bien. ¿Cuál es el problema? El escándalo es que no se parece a la familia diagnosticada por Freud. Bueno, Narela, hasta ahí lo que hoy puedo decir. Muchas gracias, Alfredo. Verónica, ¿estás muteada? Ahí estoy. Ahí estoy. Bueno, mi pregunta tiene dos partes. La primera tiene que ver con una crítica en relación a la existencia del patriarcado que comparten los opositores de los feminismos con algunos exponentes del psicoanálisis Freud o Lacañano y es que el mismo no existe o que ya cayó o que en realidad no sería más que un fantasma femenino que no hace más que sostener al padre y que la dominación y la superioridad que en nombre del mismo se le adjudica al hombre en realidad es debido a que las mujeres lo han creído durante siglos, ¿no? Quería saber allí tu posición al respecto sobre todo teniendo en cuenta y esta es la segunda parte de mi pregunta una afirmación que te escuché en Apola en ocasión de una intervención que hizo Federico Ludueña con relación al 8M en la que afirmas que la muerte del psicoanálisis anclada en la teoría de Freud va a ser el feminismo y donde consideras la necesidad de diferenciar patriarcado de orden simbólico para abordar el problema. Entonces, bueno, ahí te pediría si podés decirnos algo de esta diferenciación porque me parece que es fundamental para pensar si es posible despatriarcalizar la teoría y en consecuencia la práctica psicoanalítica, ¿no? Pensando haciendo un poco en tu título en un psicoanálisis siglo XXI. Sí. Son varias preguntas, Verónica, intentaré contestar algunas. Claro. Primero, el patriarcado tiene un estado muy distinto en distintos países, distintas ciudades. América Latina es, en general, comparado, por ejemplo, con la Europa rica e industrializada y postmoderna, se observa muchísimo más función del patriarcado tradicional. para dar ejemplos, Bolivia, Perú, Paraguay, son países donde uno ve México quizás también, Chile podría ser, donde uno ve que todavía las familias giran mucho en torno a la autoridad del papá, del hombre, que es el que con toda una mujer ha tenido hijos, nietos, en otros países muchísimo menos y hay algunos donde la equiparación de la autoridad por sexos es equivalente, o sea, pene y vagina no dan en el interior de la familia en algunas, en algunos países, en algunas ciudades, diferencia de autoridad, con lo cual hay que estudiar muy finamente sociológica, etnológica, antropológicamente de qué se habla, porque en el psicoanálisis siempre se habla del mundo, porque Freud hablaba siempre del mundo, el Edipo para todo el mundo, Freud siempre habló, desde siempre, desde la horda primitiva hasta el futuro que se extinga la humanidad y en toda la superficie de la tierra, los conceptos de Freud se aplican por igual, el patriarcado también hay pérdida de autoridad de otras instituciones, el gobierno, los jueces, los maestros, hoy también se observa que para la población en general lo que dice un juez, lo que dice un maestro en el aula, una maestra, ven, no puedo hablar yo inclusivo, no sé, maestre, a mí no me sale, disculpen, entonces digo una maestra, un maestro, han perdido autoridad de una manera notable, incluso el discurso de la ciencia, para mí la tierra es plana y para mí es así, pero mira que lo científico, para mí no hubo alunizaje, las vacunas te inoculan un chip para que nos dominen a todos y eso, ¿de dónde lo sacaste? Ah, bueno, para mí es así, ese individualismo extremo en las concepciones indica que la autoridad de las figuras tradicionales de autoridad se ha disuelto muchísimo conjuntamente a la de los papás en las familias, pero también si ustedes observan la de los padres, antes si los padres, mamá y papá, te decían que tenías que estudiar medicina, tenías que estudiar medicina, hoy con un adolescente en casa que la mamá y el papá le dicen tenés que bañarte, bañarte, ya no estudiar medicina y quizás no se baña igual y los padres dicen no sé qué hacer, no sé qué hacer, con lo cual la palabra de los padres ha perdido muchísima autoridad. En psicoanálisis se lamenta la del papá porque todo el psicoanálisis freudio-lacaniano basado en Freud se sostiene en el papá que corta el vínculo incestuoso entre la mamá y el niño. Todas las madres serían locas y todos los padres serían terapéuticos, un delirio machista, realmente que sostenerlo hoy es notable. Otra cosa distinta es el padre como concepto con el que trabaja Alacán, el padre, el pater, pater familia, el pater del Júpiter, el Dios padre. Y si se van más para atrás, que yo aconsejo irse más para atrás, lo mejor para estudiar a ese respecto además de Alacán es benveniste, en mil benveniste, y el vocabulario de las instituciones del indoeuropeo, para que ustedes vean que hay una función en el indoeuropeo, no sé si saben lo que es el indoeuropeo, una lengua hipotética que habría existido, no hay ninguna prueba directa de su existencia, antes en la época del fin del 19 se lo llamó indogermánico, atraviesa indoeuropeo desde la India todas las lenguas que se barren totalmente Europa antes de la conquista de América, porque también en la conquista de América y cuando Europa conquistó el mundo, lo que se nota es que hay muchísimos términos de esas lenguas muy diversas, muy diversas, incluso algunos de arriba de África, que se designa igual pater, mater, frater para hermano, los números, el tres, hay muchísimas lenguas, muchísimas, de muy diverso origen, entonces la hipótesis que se pone a trabajar es que hubo una lengua anterior, protolengua, lengua original de todas estas lenguas, el hebreo, no, las lenguas de América antes de la conquista española y portuguesa e inglesa tampoco, no todo el mundo, que se llama indoeuropeo y ahí hay una instancia, un concepto de esa lengua, una institución, la llamaba Benveniste, que es el pater, que no es el papá, papá se dice ata, papá, papá, pa, en todas esas lenguas, pero no pater, pater es una instancia que no se confunde nunca con el padre del indoeuropeo, y que implica la representación de una instancia de orden superior, todo lo que sea humano que conocemos en el indoeuropeo a una instancia superior de orden sin contenidos, no es, no respetarás a tu padre y a tu madre como los diez mandamientos sin contenido, que es el pater y hay otra que es mater, la madre patria, que se utilizan todavía en algunas designaciones que uno se da cuenta que no tienen que ver, con lo cual una dimensión es el patriarcado, que es una institución histórica de muchísimas sociedades, no de todas, hay también matriarcales y matrilineales, pocas, hay autores que supusieron, Freud lo cita, que supusieron que el estado anterior era universalmente un matriarcado, que sea una fantasía de las mujeres, todo eso ya me parece sexista, que se hizo una estadística de lo que piensan las mujeres para decir que es una fantasía de las mujeres, la existencia de un padre en la, todo eso es, no sé por qué se dice, son fantasías psicoanalíticas o fantasías feministas, que se hizo una estadística que las mujeres sostienen que hay padre en la familia, más las mujeres que los hombres, y las mujeres homosexuales y los hombres homosexuales, decir que el padre es una fantasía de las mujeres me parece, primero que no sé de dónde lo sacan, me parece que lo sacan de la, ¿vieron la bolsa del mago que saca la paloma? Uno no sabe cómo la saca, pero está seguro que la puso, si saca una paloma después que la puso antes, me parece que son cosas que se sacan de la galera, pero que se pusieron antes en la, en la galera, y sí hay un hecho antropológico que es la disminución de la autoridad del padre de las familias, también disminución de la autoridad de las familias, si ellos ya lo pueden ver en Montesco y Capuleto de Romeo y Julieta, donde la familia, incluso en Antígona, ¿vieron que Antígona está enfrentada entre lo que debe hacer por la familia y lo que debe hacer por la ciudad y ella tiene que decidir, pues si ella ya decide, con lo cual la autoridad es si toda tu familia odia a tu pareja. En el mundo moderno uno dice, es un problema, qué sé yo, no iremos para Navidad. Hace 250 años si toda tu familia odiaba a tu pareja, quizás no tenías posibilidad alguna de seguir con esa pareja, o sea, la familia también ha perdido autoridad, pero la maestra, el maestro, los jueces, los políticos, son todos corruptos, son todos corruptos, tomen un taxi y le van a ver que van a decir, son todos corruptos, son todos corruptos. Uno piensa, en 1900 eran menos corruptos los gobiernos argentinos, la década infame, la dictadura, no sé si me entienden, y ahora la gente dice que son todos corruptos, hay más nivel de corrupción ahora que en Argentina en la década infame, lo que pasa es que hay como en lo que se llama posmodernidad, en muchísimas sociedades una pérdida de autoridad y de poder de las instituciones tradicionales. De pronto, alguien convoca a la red, en la red a una reunión y convoca y convoca y se arma y se arma y se arma y se arman 300.000 personas quemando un edificio y ¿cuál es la autoridad que los convocó? Ninguna. ¿A qué partido político responden? Ninguna, con lo cual los partidos políticos tienen menos autoridad. ¿De qué sindicatos son? Los sindicatos tampoco. Si llamás a los líderes sindicales, no lo hagan, no lo hagan, la gente lo hace igual. Si salen los líderes políticos a pedir paz, ahora en Colombia, o los chalecos amarillos en Chile. El pater de Lacan es que aún en esos casos hay una instancia de orden. Por eso el orden simbólico no se llama lo simbólico, sino que se llama orden simbólico. Hay un orden. Sí hay que estudiar en psicoanálisis caso por caso, porque sí es una, la primera vez que tenemos una teoría pobre, pero la primera vez que en psicoanálisis tenemos una teoría sobre psicosis, yo prefiero llamarla una teoría sobre la diferencia de intervalo y holofrase, pero bueno, verifico que no se utiliza esta propuesta que hice, así que seguiremos con neurosis, perversión y psicosis, porque es muy difícil cambiar las designaciones y las lógicas en psicoanálisis, donde en cada caso sí hay una modalidad para pensar la holofrase en función de en cada historia si se inscribió este registro de orden superior, o sea que no es nadie, no es nadie y que Lacan llama el nombre del padre. Desgraciadamente todas las palabras, todas, si Lacan hubiese dicho el nombre del chichifulo, en la metáfora chichifulo, opera el nombre chichifulo que opera sobre el deseo de cuchuflito, igual hubiese habido problemas, no es que Lacan le puso para qué le puso padre, y bueno, hay que estudiar, porque hace desde el indoeuropeo esa instancia de orden en muchísimas lenguas distintas, no todas, no es universal, opera una instancia de orden superior que se llama Pater, que nunca se confundió con el papá. ¿Vieron el rey león? No les pregunto si les llegaron a Benveniste, les pregunto, ¿vieron la película El rey león? Bueno, ¿vieron la parte donde el león agarra al leoncito en un peñasco alto y muestra al leoncito? Esa es una institución romana que era así, cuando nacía un niño se lo dejaba puesto en el umbral de la casa, en esa piedra que indica que es adentro de la casa o fuera de la casa, se lo dejaba acostadito ahí y si alguien lo tomaba en una ceremonia, ¿no? y lo mostraba así, ese era el padre. Si lo dejaba en el piso era un niño expósito, antes las casas de huérfanos se llamaban de niños expósitos, o sea que nadie lo tomó. Ahora, ¿quién lo toma? ¿quién lo toma? Lo toma el que lo toma, puede ser el padre biológico, puede ser el amo de la casa y que el padre biológico sea algún esclavo, puede ser que el padre biológico esté preso por haber cometido un delito, no haber ido a la guerra, etcétera, etcétera, y el hermano o el cuñado lo tome, otro, tiene que ser otro ciudadano obviamente, ¿no? Con lo cual, el padre es el que toma, no es el biológico, ni siquiera tiene que ser de la familia. Hoy eso está, obviamente es una institución en muchísimas ciudades, en muchísimos países, en muchísimas culturas, perdida, pero el pater del nombre del padre de Lacan nunca tuvo que ver con el papá, ni con hombres, ni con mujeres, de hecho, en el análisis muy lindo que hace Lacan del despertar de primavera de Wiede King, que es un adolescente, ¿vieron la sociedad de los poetas muertos? ¿La película? Pues estoy muy igual Disney. Bueno, es esa historia, pero presentada originalmente en 1908, el despertar de primavera, en la adolescencia, Wiede King es el autor, muy conocido en su época, Lacan dice, aparece en una escena mínima un enmascarado, está el padre, la madre, los otros chicos, despertar de primavera, y Lacan dice, ¿ven el nombre del padre? Es el enmascarado, o sea, nada que ver con la familia, nada que ver con un hombre, pues el enmascarado puede ser una mujer, no, no se le veía, no está descripto por Wiede King si tenía pene o vagina, es una figura ahí que introduce una cierta coordenada, ¿y qué pasará con nuestra vida y nuestro futuro si no hay más padre como había antes y el patriarcado se disuelve? En la posmodernidad occidental te he descrito por todos los autores, Lipovetsky, Oshé, Baumann, Lyotard, por todos estos al menos, es que hay una sensación de insatisfacción, de vacío, pero no es porque no hay padre, es por 84 características propias de cómo ha cambiado la sociedad, al menos muchas occidentales, de moderna a postmoderna, y en general las sensaciones de disconformidad, mi impresión es que a menos autoridad del papá, mejor está lleno de locos, mejor que la sociedad regule y controle lo que hace ese hombre, como el padre de Schreber, Schreber, el padre fue, no la loca de la madre que en la relación incestuosa quería meterse Schrebercito en la vagina y el padre, el loco es el padre, y en la sociedad moderna, en muchas que han pasado a postmoderna, está muy bien regulado que hay que regular, acotar y disminuir el poder de ese hombre, y hacia dónde vamos, la sensación es que a lo peor, si uno analiza las circunstancias, a mí me parece que la disminución del poder del hombre, no sé si alguno de ustedes trabaja en hospitales, en centros de salud, los hombres, muchas veces toda la familia dice mejor que no esté, siempre viene borracho, siempre pega, viene la abuela, vio que la tía trae al niño, la abuela trae al niño, así que a mí me parece mejor que se disminuya el poder del papá y que se comparta con la mamá, los abuelos, los tíos, la sociedad, el Estado, el Estado debe intervenir, el padre violó a la hija a 14 años, el Estado ausente, y claro, el Estado debe intervenir para parar con ese loco que hace atrocidades con sus hijos, así que a mí me parece mejor, el psicoanálisis se quiere matar, falta, a mí, yo fui a unas conferencias en España y hablábamos de adicciones, en jóvenes y una psicoanalista lacaniana, ultra psicoanalista ultra lacaniana decía, no, lo que falta es más ley del padre, así, así, delante del público y yo le decía, a mí me parece que vos lo que querés es más franquismo, no padre, vos querés franco, que vuelva franco y que ponga orden en la sociedad, hubo Franco, hubo Hitler, hubo Mussolini, hubo Perón, hubo dictadura militar y mucha concentración de poder en manos de alguien, no está bueno, Castro puso presos a los homosexuales y con doble reja puso presos, Fidel Castro pidió disculpas públicas, a los enfermos de SIDA, presos en cárceles, los homosexuales fueron presos en cárceles durante 30 años porque Fidel tenía mucho poder, Ernesto era refacho y tenía demasiado poder, está bueno cuando el poder se distribuye, a mí, a mi gusto, hasta ahí, pero, gracias, vamos con CEDES, bueno, a ver, de alguna manera siento escucho que tal Alfredo, que vamos bordeando lo que, vas bordeando lo que era mi, lo que es mi pregunta que va por, por este lado del poder, ¿no? Un poco lo había formulado así, como que el lacanismo sigue teniendo un lugar hegemónico en la transmisión del psicoanálisis, entonces mi pregunta es que el lugar tiene para usted las relaciones de poder en las conceptualizaciones y si piensa que es posible superarlas. Bueno, el lacanismo es así, el freudismo es igual y donde las instituciones APA, DEVA son iguales, no crean que este es un defecto de los lacanianos y que los freudianos, los creñanos, los sanafroidianos están peor, son más paternalistas, retrógrados, ultraconservadores en sus concepciones. Otro problema que tiene el psicoanálisis también en generar la diferencia de todas las ciencias, hablemos mal, ya dije que iba a hablar mal hoy, porque no hablo inclusivo, pero toda la ciencia, digamos, humanas o formales, todas, 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 se dedican a la investigación, ideas nuevas que generan prácticas o descubrimientos nuevos, sino que es la ciencia, salvo el psicoanálisis, que es retrógrado, convencional y quiere volver el retorno a Freud, el retorno a Lacan, el retorno a 1899, con lo cual se produce un fenómeno muy interesante y es que es una disciplina dirigida por viejos, porque lo que más se parece en el pasado somos los viejos, uno va a congresos hoy de Lacan Americanos, Convergencias, APA y APA, y se da cuenta que es el reinado de los viejos, en las disciplinas científicas habitualmente son los jóvenes, 30, 40, ¿no? Acá es 70, 80, parece una reunión de jubilados, a veces los congresos de psicoanalistas a veces parecen una convención de, en Argentina sería de PAMI, el poder está sostenido por los viejos, es así, si para ser bueno en algo hay que tener mucha experiencia, para juntar mucha experiencia que sea muy viejo, para tener una idea genial, no sé qué hay que tener, yo nunca tuve, así que, pero Einstein, Bohr, Heisenberg, Dirac, todos esos, todos esos, Curi, todos esos, todos esos, a los 20 o menos, la idea la tuvieron a los 20 o menos, hubo casos que siguieron teniendo ideas hasta los 30, después ya está, de creación así, ya está, Freud medio viejo, Lacan también medio viejo, a los 50, pero la disciplina científica, todas están en manos de los jóvenes, de los investigadores, el poder está en los viejos, en psicoanálisis el poder de los viejos, mucha experiencia quiere decir viejo, sino como acumulado mucha experiencia, una idea podés tenerla uf, a los 17, a los 18, podés tener uf, no profesor, se equivoca, ahí en el pizarrón y si escribimos al revés, uy, qué bueno, si lo creemos al revés, espectacular, ¿cómo te llamás, pibe? ¿Pibá, cómo te llamás? Vení a mi despacho, vamos a hablar de tu idea, ¿y qué le vas a decir de la relatividad restringida? te falta experiencia, te falta experiencia, te falta experiencia, por favor, 30, 40 años de laboratorio y después me decís si tiempo y espacio son relativos, pero el psicoanálisis es así, o sea, está practicado por gente que se prestigia si envejece, mucha experiencia, nadie dice mucho estudio, mucha experiencia, la teoría es vieja, la teoría es vieja, el psicoanálisis atrasa en ciencias cien años, Lacan decía en 1950 que el psicoanálisis atrasaba cincuenta años, pasaron cincuenta y ahora atrasa cien, en las concepciones de física, en las concepciones de matemática, en las concepciones de epistemología, en las concepciones de lingüística, etnología, sociología, antropología, atrasa cien años, con lo cual el poder está totalmente sostenido en la tradición, como en muchas religiones, pasan en las religiones también, las grandes autoridades son viejos y en política también, Biden tiene ochenta y Trump que es el joven tiene setenta y dos, setenta y tres, Lula que tiene posibilidad de volver ahora va a tener setenta y son cosas de viejos, Perón hasta los ochenta, hasta que se murió, hasta que se murió, Fidel Castro hasta que se murió, ahora renunció el hermano del Partido Comunista, acaba de renunciar, no me acuerdo cómo se llama el hermano de Fidel, ochenta y siete, ochenta y ocho y todo el grupo de la camada de él renunció, todos de noventa, todos de noventa, el Partido Comunista cubano estaba dirigido por gente de noventa, no está mal, el Papa debe tener no sé, ochenta, no está mal, lo que digo es que en ciencia donde se investiga la novedad se trata de gente de veinte, de treinta, de cuarenta, así que el poder en psicoanálisis está totalmente apoyado en la tradición, en gente vieja, anciana, a los que no les guste viejos, como yo, viejos, y la teoría es vieja, muy vieja, es lo mismo que decía Freud entre mil ocho noventa y nueve y mil novecientos veinte, la gran revolución de la pulsión de muerte, que no es una idea de Freud, que es en la cuenta de los ochenta autores, ya publiqué la lista, ya tiene más de cien años, no hay ninguna novedad, así que después de lo que trabaja Foucault en términos de poder, todo eso no puedo decirte nada porque no soy y menos que menos especialista en la política, pero mi impresión es que la postmodernidad va hacia una política sin viejos, porque no son los líderes políticos ni de los partidos políticos, ni los líderes sindicales, ni los gobernantes, que son todos viejos, los que dirigen los movimientos políticos ahora, los chalecos amarillos de vuelta en Chile, las manifestaciones ahora tan sangrientamente reprimidas en Colombia, puede pasar en cualquier momento en España, en Italia, que de pronto un montón de jóvenes sin el liderazgo de ningún viejo salen a, bueno, el mayo francés, ahí está, miren, el mayo francés, fue de estudiantes, universitarios, gente de 25 años, de hecho, todos estos que nombré participaron cuando tenían 25 años en el mayo francés, el psicoanálisis pudo haber tenido su mayo francés, que fue Lacan, pero se perdió la oportunidad, sigue envejeciendo, sigue siendo regido por una teoría antigua, trans es una, trans es déficit o enfermedad, ¿qué creen que te digan? Y eso es viejo, antiguo, además de ser fascista, ¿no? El problema con trans es que es una novedad, el psicoanálisis no admite novedades, las pulsiones son las mismas de siempre, son cuatro, el edipo desde el asesinato del padre de la horda primitiva es igual y todo lo que sea distinto es patología, no está disponible para el cambio, no puede distinguir entre modernidad y postmodernidad, por ejemplo. Lacan colaboró mal en eso cuando pone que el quinto discurso es el discurso capitalista, ahí la arruinó un poco Lacan, porque no es lo mismo el capitalismo moderno que el capitalismo postmoderna, por ejemplo. Bitcoins, ¿compraron Bitcoins? No. Ay, los psicoanalistas, no perdemos todo, siempre atrasan, hay que comprar Bitcoins, había que haber comprado Bitcoins. Bueno, el capitalismo moderno no es que no tiene respaldo en oro, la moneda no es que, no hay respaldo en moneda, no hay papel moneda ya, no es el mismo capitalismo, ya no son las grandes fábricas. Hoy Amazon no tiene obrero que explota en la India, Amazon es una idea de Jeff Bezos que lo convirtió en el hombre más rico del mundo. en Argentina quien copió la idea fue Galperin que tiene la empresa más rica del mundo, más rica que YPF y la central atómica de de Bariloche y tuvo una idea y no es el mismo capitalismo, pero los psicoanalistas hablan de capitalismo porque atrasan, porque hablan de algo que ya había hace 300 años, pero no es lo mismo el capitalismo antes de la segunda guerra mundial que después. De hecho, hoy todo el mundo está trabajando en la casa. ¿Cómo vas a comparar el capitalismo que juntaba 3.000 obreros en una fábrica con ahora? ¿A dónde irías, como dicen los antropólogos modernos, ¿a dónde irías a atacar para atacar al capitalismo? ¿Cuál es la sede? Primero que las manifestaciones queman edificios, pero no hay dónde quemar un edificio de la posmodernidad, porque la posmodernidad es ubicua. ¿Dónde está la riqueza de Jeff Bezos? ¿O de Bill Gates? Bill Gates se separó. ¿Qué divorcio es? Separación, división de bienes, imagina, 84.000 millones a este y 90.000 millones. ¿Y dónde están esos 90.000 millones? ¿Qué son? No, Lacan la complicó con el quinto discurso como discurso capitalista, porque aunque él no lo piense así, contribuyó a que se crea que hace 500 años desde que hay capitalismo es igual. Bueno, hasta ahí lo que puedo decir yo del del problema del poder en psicoanálisis y del poder en general, cuando digo autoridad en la pregunta anterior que el padre ha pedido autoridad es porque trabajo con esta diferencia. Humilde, no, no, no es una teoría. Yo trabajo así. Cuando los presos toman la cárcel y los policías penitenciarios los reprimen con ametralladoras y matan a 80 y los presos matan a 70 con facas, eso para mí es poder. En ese caso, poder de fuego, poder de asesinar. Cuando llega la fiscal con la valijita, con el trajecito y los taquitos, pesando 40 kilos, y los presos piden queremos al fiscal, queremos al fiscal y baja de un coche chiquitito una fiscal así chiquitita que no tiene ni ametralladoras ni facas ni sabe judo ni karate como en las películas de Estados Unidos y se pone a negociar y arregla todo. ¿Por qué ella arregló todo y los 100 policías penitenciarios con ametralladoras? No. ¿Por qué representa autoridad? ¿Entienden? Cuando los presos piden que venga el fiscal, que venga el fiscal, ¿por qué no lo arreglan en el servicio penitenciario? El servicio penitenciario tiene poder y como tienen algunos políticos, no, Roberto dijo, no, Lucía dijo, entonces somos fieles a lo que Lucía dijo, a lo que Roberto dijo, elijo nombres que me parece que ningún político famoso en Argentina usa. No quiero problemas políticos. No, porque Lucía dijo que estamos en contra de que mañana sea jueves, por ejemplo. y si efectivamente muchos rechazan que mañana sea jueves, que para colmo no es jueves mañana, así que estoy bien. Eso es autoridad, no poder. ¿Se entiende? Pero la policía tiene poder, poder de fuego, Estados Unidos tiene poder de bomba atómica, los yerajistas tienen poder de matar a 100 personas en un restaurante. Utilizo así la diferencia entre poder y autoridad porque los padres en la familia de la que hablan los psicoanalistas hablan de poder pero en realidad se refieren a autoridad. Es la pregunta que le hace a la policía de la mujer y por qué no lo dejó. Estaba siempre encerrada con siete cadenas. No, estaba abierta la puerta. Él le pega pero no puede impedir que ella se vaya porque se quedó y yo lo pienso eso como en alguna dimensión de autoridad no de poder. bueno hasta ahí Federico. Muchas gracias. Bueno, le diste algo de pie a la pregunta siguiente. Ah, bueno. Es que hablamos. Sí, te vamos a preguntar o te voy a preguntar pero no, es mía pero es de muchos ¿no? De muchas y de muchas esta pregunta. Para quienes trabajamos con víctimas de violencia de género es común encontrar los estragos y o consecuencias revictimizantes que produce cierta clínica psicoanalítica que utiliza la operatividad del concepto de responsabilidad subjetiva y o que explica ¿no? Desde un goce masoquista masoquismo erógeno ¿no? Digamos todas esas variantes el motivo por el cual las mujeres ¿no? En una suerte de compulsión a la repetición arman estas relaciones amorosas o persisten en las mismas ¿no? Relaciones amorosas violentas abusivas como te acabas de decir Considero consideramos ¿no? Que esta clínica además explica esto desde lo intrasubjetivo ¿no? Desconociendo las condiciones socioculturales patriarcales en las cuales se encuentra inmersa esta mujer o bueno cualquiera de estas cuestiones Entonces la pregunta que me parece interesante sería pensar una clínica posible ¿no? Desde el psicoanálisis que no vaya en vía de esta responsabilización de la mujer inmersa en esa situación ¿no? O de una explicación que va en la línea del gozo como decíamos antes ¿no? Que es revictimizante melancolizante y que produce como perjuicios bastante importantes en estas personas ¿no? Bueno Sí Una pregunta difícil Goce masoquista es una típica descripción es el típico nombre de algo que puede ser descripto como petición de principio Eso es goce masoquista yo me pegué el goce masoquista ¿y por qué no es un azul clarito o tierra húmeda? ¿por qué se dice goce masoquista? Es una petición de principio que es autoexplicativa Yo cuando iba a la facultad y un psicoanalista me enseñaba psicoanálisis que psicoanálisis Freud anual después había psicoanálisis postfreudiano no había Lacan todavía decía si uno se come las uñas eso es pulsión de muerte porque uno se come a sí mismo ¿y por qué no es pulsión de aire fresco? ¿por qué comerse las uñas? De hecho habría que decirles pero para la gente que se come las uñas ¿no sigue? ¿no sigue? Yo tengo pacientes que se comen muchísimo los patrastros creo que se llaman padrastros estos cositos de piel y a veces se lastiman un poquito se comen las uñas y los dedos se le hacen más más chatitos más gorditos pero no siguen así que eso de goce masoquista es ah yo ya ah sí sí es por el peronismo claro el país está así por el peronismo y a la otra mitad le preguntás y te dicen no es por los gorilas el país está así por los gorilas pero eso no dice nada son frases que etiquetas no sé si me hay que hacer un análisis contextual histórico con todos los ejes que participan de esa trenza teórica a la cual sociólogos antropólogos y etnólogos se dedican desde cien años con una complejidad magnífica con lo cual el goce masoquista hay que dejarlo caer es un papelón como como idea los alemanes perdían la guerra mal los alemanes los nazis no sé cómo decirlo perdían la guerra mal una vez que entró Estados Unidos una vez que la Unión Soviética ganó en Rusia los alemanes habían perdido pero habían perdido 6-0 y quedaban 3 minutos o sea la posibilidad con este partido que le hagan 7-0 ya está y qué hicieron los alemanes la gran mayoría se presentó como voluntario para seguir luchando y eso que goce masoquista bueno Japón lo mismo Estados Unidos le había ganado en todo el frente del pacífico todas las islas y les pidieron que dejen de pelear que dejen de pelear y Hirohito creo que se llamaba el emperador con los generales todos decidieron que no y ahí Estados Unidos le metió las dos bombas atómicas bueno antes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki ¿por qué decidieron seguir peleando una guerra que habían perdido? qué goce masoquista es masoquismo o habría que estudiar la situación política ideológica imperial el imperialismo japonés en China la guerra chino-japonés a 20 millones de chinos muertos entiendan que con goce masoquista se explica todo con nada porque no decís nada y viste cómo es la gente ¿no? a veces decide morir es estúpido es una vergüenza lo del goce masoquista es un papelón porque no dice nada es una petición de principio que pone una etiqueta sobre las cosas pero es lo mismo decir se suicidó que decir goce masoquista ¿qué explica? díganme ustedes ustedes cuatro si yo digo esta persona estaba muy deprimida y se suicidó a que les diga mucho goce masoquista ¿qué revelé del misterio de esa muerte? de esa vida de esa circunstancia nada le cambié el nombre hago como que explico es lo mismo que sin mucha pulsión de muerte hago como que explico pero es una etiqueta vacía que pongo sobre las cosas así que bueno mi rechazo frontal a todo tipo de idea de goce masoquista para explicar nada Kant decía que evidentemente un violador un asesino que estaba por matar a su víctima y era rodeado por la policía obviamente no la iba a matar ¿están de acuerdo ustedes con esa idea? si vieron películas saben que no que quizás la mata y lo matan a él también ¿y eso qué es? ah eso es eso hay que explicarlo es un fenómeno es una característica de la delincuencia juvenil moderna en la posmodernidad cada vez la delincuencia es más agresiva por menos motivos tres chicos que van a robar una cartera y la matan a la señora y uno dice ¿por qué la mataron? si ya le habían sacado del coche al tipo y el tipo no se resistió ¿por qué le pegaron tres tiros? y los agarraron y le dieron cadena perpetua o los mataron cada vez más hay ese tipo de crimen en Europa en Estados Unidos en América Latina o sea crímenes más violentos de chicos más jóvenes promedio de edad que producen agresiones inmotivadas matan a la víctima o la golpean que es más goce masoquista o más goce sádico ¿entiendes? hay que explicar las circunstancias de la juventud de la posibilidad de estudio trabajo de la ideología de la posmodernidad la era del vacío la llama Lipovetsky etc. segundo la responsabilidad subjetiva la responsabilidad subjetiva es un concepto fundamental de la vida en sociedad política en occidente moderno moderno y postmoderno o sea sin responsabilidad subjetiva no se puede vivir en sociedad según la legalidad moderna o sea que antes cuando había rey la responsabilidad caía sobre el rey si el rey nos manda a la guerra vamos a la guerra bueno de hecho si nos vas a la guerra te mata el rey así que ¿entienden? pero desde que hay estados democráticos y cada uno de nosotros es un elector que elegimos entonces las decisiones desafortunadas de los políticos de las autoridades de ahora caen en la responsabilidad de los votantes había un chiste en el segundo gobierno de Menem cuando Menem ganó por segunda Menem ganó tres veces seguidas eso podría ser un concepto de goce masoquista la aplicación de un goce masoquista tres veces lo elegimos a Menem tres veces después Kirchner en el balotaje le iba a ganar y Menem no se presentó pero ganó tres elecciones seguidas Menem Carlitos Carlos el Carlos bueno cuando ganó la segunda vez un papelón para la Argentina se imaginan se imaginan Menem el chiste que se decía es yo no lo voté yo no lo voté yo no lo voté entonces el chiste era quién lo votó porque ganó pero todo entonces entienden que nadie se quería ser responsable de semejante mamarracho en el gobierno pero era responsabilidad de los electores porque él estaba ahí no por golpes de estado como Viedela él estaba ahí porque lo elegimos ¿entienden? ahí cae la responsabilidad como una noción crucial en los países democráticos desde hace la revolución francesa de los derechos del individuo de la independencia de Estados Unidos especialmente así que todos somos responsables a partir de ahí antes no éramos responsables segundo somos también muy responsables porque ya la familia no indica mucho nuestra los Montesco y los Capuleto tenían que hacer lo que los Montesco y los Capuleto hacían no importa quién por ejemplo un Montesco había un Montesco había asesinado había sido asesinado por un Capuleto cualquier Montesco tenía el derecho de asesinar a cualquier Capuleto en represalia ¿no? y el Capuleto que iba a ser asesinado en represalia podía haber dicho pero yo no fui ¿qué me vas a matar a mí si yo no fui? ah no te mato igual porque sos de esa familia como eso se disuelve empieza a ser más la responsabilidad individual si tu padre dejó una si tu padre dejó una fortuna tenés suerte vas a heredar porque algo hay que hacer con esa plata si tu padre dejó una deuda no es tuya los acreedores se joden no cobran antes en China por ejemplo el hijo tenía que seguir pagando las deudas del padre no sé ahora quizás ahora también en China así que ahora vivimos en un estado de responsabilidad subjetiva individual inexorable o sea el juez tiene que actuar y de hecho el juez será responsable de lo que haga y la corte será responsable de lo que haga en responsabilidad del juez en responsabilidad del acusado acusada acusade el psicoanálisis surge a mi entender como una instancia requerida requerida no por invento de Freud hacía falta algo como psicoanálisis para poder trabajar con todas las personas que sufren de algo de lo cual no se puede aplicar la idea de responsabilidad subjetiva un asesino en la cárcel de devoto mató a 14 ¿cómo se llama? Robledo Puch es el más antiguo preso de las cárceles argentinas mató a 5 o 6 en dos semanas y está preso hace 50 años Robledo Puch bueno supongo que Robledo Puch mató a 5 es seguro que los mató no hay gorilas ni peronistas nada los mató los mató los agarra la policía los meten presos el juez dice cadena perpetua está adentro ok ahora estando adentro cadena perpetua merecida porque mató a 5 o a 6 ya no me acuerdo de hecho a dos socios de él mató no solamente víctima de los robos también mató a sus amigos colega del delito si él pide entrevistarse con un psicólogo en Argentina sería un psicólogo psicoanalista porque en Argentina todos los psicólogos son psicoanalistas en Argentina casi todos los psiquiatras son psicoanalistas va el psicólogo psiquiatra psicoanalista psicoanaliste y yo quiero hablar de los asesinatos que hice ¿qué habría que decirle? no, sos responsable jodete ahora que se le dele hablemos y yo no sé por qué los maté ah, muy bien ¿y por qué cree entonces que los mató? habría que empezar un trabajo de establecer algo que no tiene que ver con la responsabilidad ya la justicia operó con la responsabilidad de hecho si compras mucho mercado libre con la tarjeta de crédito y te excedes del límite te la van a cortar y después te van a caer los intereses y te van a rematar el coche y todo eso porque gastaste de más y es responsabilidad subjetiva y bueno fíjate lo que hace con los gastos ¿qué querés que te diga? ahora si querés analizarte por qué sos comprador compulsivo y ahí es donde se abre todo el margen donde no importa la responsabilidad no es una categoría que importa en psicoanálisis si hay inconsciente si el inconsciente es el discurso del otro si uno recibe su propio mensaje en forma invertida desde el otro si hay inmixión de otra edad trabajado como yo planteo el psicoanálisis con estas categorías y habría que establecer toda la red toda la red en torno a esa a esa persona conocer la historia del padre que era asesino de la madre que era prostituta que el tío lo había violado y que vivían en la villa o que este Robledo Puch era de clase media el padre era abogado la madre compraba colecciones de arte inventó todo y tenía un hermano que la madre prefería al hermano y él tenía tendencias homosexuales el padre lo quería y empezamos el análisis no es que por no ser responsable Robledo Puch de los asesinatos va a ser responsable la mamá o sea si disolvemos responsabilidad subjetiva nadie es responsable Lacan dice solamente es responsable el psicoanalista de cómo plantea la noción de sujeto es la única después el inconsciente anula la dimensión de responsabilidad pero si el inconsciente son las porquerías que yo tengo adentro las cosas asquerosas de mi historia todas las cosas y está adentro mío con la pulsión de muerte tan grande que yo tengo y esa libido media enfermiza que me hace ver pornografía y bueno yo soy responsable de mis contenidos sino ¿quién va a ser responsable? el psicoanalista pobre el psicoanalista va a ser responsable de los contenidos asquerosos me quiero coger nenas y después matarlas ¿quién va a ser responsable? y esa chanchada horrible que te es en la cabeza es tuya ¿qué quiere que te diga? ahora pero si el inconsciente es el discurso del otro si vivimos en inmixión de otredad si uno recibe su propio mensaje en forma invertida desde el otro entonces se puede establecer una escena discursiva donde ¿quién dijo lo que dijo? ¿doctor? ¿me puede decir un paciente o un epaciente? lo que me dijo la vez pasada fue magnífico extraordinario me cambió toda la perspectiva y ahora duermo perfecto se me fue el insomnio ah ¿qué dije? porque ¿qué dijo un psicoanalista? se anotó las palabras de su intervención en un papelito y lo lee ¿es eso? ¿creen que la persona que va a decir ay me curó va a decir usted me dijo SIC y cita la frase podría suceder que diga no lo que usted me dijo ¿qué le dije? A yo creí que le había dicho B o no nunca les pasó en la vida creer que habían dicho A y le salió para el cuerno y le dijeron B porque todos los otros dijeron que dijeron A pero ustedes grabaron en el celular lo que dijeron ustedes dijeron ah mirá sí pero es B te dicen ¿y quién dice lo que dice? el psicoanálisis es el lugar donde hay que trabajar eso para buscar efectos terapéuticos después se puede trabajar eso también en sociología antropología etnología filosofía obviamente pero si el psicoanálisis practica con responsabilidad subjetiva o sea las porquerías que usted hizo las hizo usted y no empiece a hablar bla 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 porque eso su pulsión su goce exceso de goce es una práctica individualista censuradora como tantas otras prácticas psicológicas de esa índole yo creo que el psicoanálisis la misión del psicoanálisis el lugar que tiene en occidente moderno y especialmente el postmoderno es atender cada caso de cada persona sin el criterio individualista darle un lugar a la participación del otro en forma tal de que sea indistinguible digo me parece que Lacan quiso decir eso con el inconsciente estructurado como un lenguaje ¿quién maneja el lenguaje? ¿quién establece las palabras? yo le dije a Vero hace un ratito estás muteada esa la aprendí el año pasado estás muteada y todo el mundo entiende y si no sabes qué te lo googleo ¿sabes qué? te lo googleo bueno está en el diccionario de la Real Academia ya googlear es un verbo ¿quién inventó googlear? ¿de quién es? si el inconsciente está estructurado como un lenguaje es como en el lenguaje ¿de quién son las palabras nuevas? ¿quién es el culpable de que una palabra desaparezca? el otro día le dije a un nieto mío eso es un cachivache siglo XX campalache en cachivache más viejo todavía me miró se miraron todos y yo dije uh me salió una palabra de hace 70 ya no se usa más abuelo cachivache no se usa más uh uy qué lío ah sí es un lío ¿y quién es culpable de que una palabra desaparezca? se llama mutabilidad e inmutabilidad del signo lingüístico de Saussure eso estoy trabajando con ustedes pero digo ahí no se puede aplicar responsabilidad subjetiva yo soy responsable de mis sueños ¿y dónde quedó el inconsciente? el inconsciente habla de mí como el otro habla de mí y yo sobre eso no soy más que una escucha otra cosa es si voté a Macri o a Kirchner otra cosa es si estacioné sobre la izquierda y me hacen la multa otra cosa es si le pego a mi mujer otra cosa es que mi mujer se quede al lado mío aunque yo le pegue pero la pregunta es señora usted ¿por qué se queda si él le pega? es que yo creo que él me quiere ¿y qué quiere decir que él la quiera? la verdad que no sé nunca me lo pregunté bueno trabajemos eso ¿qué quiere decir que él la quiera? no es que mi mamá y ya empezamos es que mi mamá decía que mi papá la quería a ella estoy inventando ¿en qué circunstancias? y cuando la abandonaba por la otra cuando la abandonaba por la otra su papá decía que él amaba a su madre sí pero se iba con la otra sí vio que raro mi mamá decía que ella sabía que la quería a ella vio que los hombres que son infieles le dicen a la mujer oficial no pero a la que quiero es a vos la otra es estoy hablando de películas entonces se le puede decir a la paciente ah entonces quizás a usted le pasa lo mismo que usted entiende que él en el hecho de pegarle como su papá en el hecho de abandonar a su madre la quería ah ahora que lo dice sí claro como me pega a mí puede suceder que en la otra sesión diga de lo que hablamos la vez pasada me hizo pensar quizás no me quiere quizás me pegan porque es un violento lo voy a dejar ¿y quién es responsable de eso? y lo mismo podría ser para el tipo que le pega y yo para que ella sepa quién es el hombre acá ¿y qué es hombre para usted? y ya está cuando yo digo ¿quién es hombre para usted? le estoy abriendo la puerta al significante hombre para ver en qué red está inscrito para entender por qué para ese hombre ser hombre que él quiere ser hombre no sé por qué hay que querer ser hombre si uno es hombre implica pegarle así a esa mujer con lo cual entiendan que para mí la práctica del psicoanálisis es justamente disolver la responsabilidad es el lugar que en occidente moderno y postmoderno queda para practicar en el intento de modificar cosas gravísimas muy sufrientes de la vida de las personas sin aplicar responsabilidad subjetiva donde entra el yo no sé por qué lo hice yo no quiero yo no quiero mi insomnio que tengo insomnio que tiene que hacerse responsable que no duerme tiene que hacerse responsable que tiene una comprensión es ridículo a donde llegó pero a donde llegó es a donde llega occidente postmoderno que es la todos los sociólogos sostienen que occidente se caracteriza por disolver la autoridad del otro y aumentar la responsabilidad del sujeto que produce cada vez más una sociedad de culpa versus otras sociedades que son de vergüenza bueno son preguntas muy difíciles las de ustedes porque entraman problemática política sociológica de la postmodernidad del psicoanálisis pero bueno es interesante trabajarlas bueno muchas gracias te parece que dejamos con una menos del público y dale probemos ya que hablaste de mutabilidad y mutabilidad del signo lingüístico hay una pregunta que me parece que podía responder y es que te preguntan ¿qué pensás de el lenguaje inclusivo? se han dedicado a todas preguntas fáciles evidentemente tienen respuestas a preguntas frases bueno el lenguaje inclusivo responde a verdaderos derechos derechos imposibles de cuestionar de amplísimos sectores sociales postergados marginados maltratados como las mujeres los afrodescendientes los afrodescendientes los judíos gay lesbiana bisexuales trans eso es indiscutible responde a un reclamo de justicia equidad paridad de sectores que han sido por cientos o por miles o por miles de años tratados con una maldad un desprecio vergonzante para la humanidad primera cuestión segunda cuestión yo trabajo con una teoría que nadie crea el lenguaje y nadie tiene el poder de modificarlo por ejemplo me voy a un ejemplo de costadito pero es un ejemplo interesante cada vez es muy interesante estudiarlo cada vez que ha surgido una ley que ha beneficiado franca directamente a sectores postergados de recuperar la justicia que se merecen la respuesta fue peor o sea los linchamientos de afrodescendientes en Estados Unidos surgieron cuando terminó la guerra de secesión y ganaron los anti-esclavistas los afrodescendientes dejaron de ser esclavos pasaron a ser ciudadanos de pleno derecho ahí surge el Ku Klux Klan KKK Ku Klux Klan ahí ese día surge y empiezan los linchamientos masivos de afrodescendientes en los estados del sur donde eran esclavizados bueno saben el algodón todo eso y es ahí donde fugan masivamente los afrodescendientes hacia Nueva York hacia lugares abolicionistas abolicionistas no sé cómo se dice que querían abolir la esclavitud y lo mismo está sucediendo con la criminalización correcta debida del maltrato a las mujeres lo que ha producido es como siempre sucede lo que ha producido es un aumento espantoso de los asesinatos de mujeres un aumento espantoso así una curva creciente horrorosa en América Latina es espantoso lo que sucede del incremento del asesinato de las mujeres en escenarios muy interesantes porque vieron que hay muchos casos donde el femicida feminicida ¿cómo se dice? se suicida después ¿bien? o sea que más responsabilidad subjetiva que muchos José Mortífer tanto que repartió para dos mató a la mujer y se mató a él los judíos se habían conquistado como nunca en Europa una equiparación en posibilidad de estudio en carreras universitarias en ocupar puestos gubernamentales en manifestarse públicamente como millonario en ser artista científico como nunca el día que surge el nazismo en Alemania y los matan casi a todos así que entiendan que cuando uno prohíbe el consumo de alcohol puede incrementar el consumo de alcohol entienden lo que estoy diciendo ¿no? la ley seca en Estados Unidos habrán visto en la película de los gángsters uno prohíbe el consumo de alcohol quizás aumenta uno declara la guerra al narcotráfico como en Colombia o en México y mueren 500.000 personas al otro año la muerte por narcotráfico represión del narcotráfico la banda narco en Colombia y en México produjeron cientos de miles de muertes en una curva ascendente espantosa desde el día que los presidentes le declaran la guerra al narcotráfico el lenguaje inclusivo puede producir efectos contrarios a los que se espera no solamente que nadie es dueño de instalarlo sino más peor que nadie es dueño de saber si el lenguaje inclusivo no va a producir más exclusión es un tema para pensar hay que poner la espalda contra la pared o mejor en una silla conseguirse buenos libros para estudiar hay que leer muchas estadísticas bien hechas en la modernidad porque primero que termine existiendo el lenguaje inclusivo otro lenguaje sea el inclusivo como el esperanto estudian el fenómeno un judío para evitar la discriminación inventó un idioma el esperanto esperanza esperanto y hubo oficina de clubes de esperanto en todo occidente nadie habla esperanto debe haber tres o cuatro viejitos viejitas viejites nadie habla esperanto se va a producir cambios significativos en el español en el francés en el inglés en el italiano por el cambio de concepciones ideologías y legislación en torno al maltrato a las mujeres y los movimientos femeninos indudablemente cuáles nadie sabe no se puede saber no se puede saber qué efecto un lenguaje nuevo no creo que aparezca si me parece que van a ser alterados los lenguajes donde estos movimientos incidan consistentemente qué efectos va a producir no sé podría ser todo lo contrario feminazis entienden enseguida se produce un efecto de incluso el feminismo no sé si ustedes han estudiado el problema yo no lo conozco muy someramente hay corrientes feministas entiendo que poderosas que sostienen que solamente son verdaderamente feministas quienes tienen útero a mí me parece que hemos vuelto Hitler porque es una característica de tu cuerpo o sea yo no puedo ser mujer porque no tengo útero me parece una discriminación de hecho si tengo cáncer de útero y me lo sacaron o si nací con una malformación genética no tengo útero y XX o XX nunca supe cómo era pero entienden ¿no? movimiento feminista feminismo 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 volvimos al útero yo en lo personal me quiero matar ¿entienden? pene y vagina no pene y vagina no pene y vagina no pene y vagina no útero sí ¿y cuál es la diferencia entre pene y vagina y útero? es un cacho de carne un pedazo de conjunto de células biológicas que se pueden poner en una balanza y en el microscopio pero hay movimientos feministas de pleno derecho no hay niñas que son feministas que reclaman útero para participar en las manifestaciones o sea de hecho van por la calle separades no sé ni cómo se dice separades de los otros que van por acá pero hay algunos sin útero van por acá los que tienen útero eso es lo que digo estemos atentos me parece que nadie es dueño de crear un lenguaje me imagino que no habrá un idioma nuevo el pupupupupipipipipipipipipi me parece que va a seguir habiendo español inglés francés lo que sí se está estudiando ya hace mucho es la generalización del inglés shopping sale ¿entienden? eso sí vieron que en las películas modernosas se habla un spanglish ¿vieron ese inglés que se habla en las películas futuristas? eso sí está sucediendo hay una reducción de cantidad de términos un empobrecimiento del uso del español del francés del inglés del italiano se habla con un stock menor de palabras si un universitario típico habla con mil supongamos se verifica que la población cada vez tiende a hablar con 900 con un stock menor de palabras muy mezcladas con términos del inglés de googlear chatear viene de chat ¿no? eso sí y como verán tampoco es que el imperialismo norteamericano o el imperialismo chino pobre norteamérica ya norteamérica ya no norteamérica China y ahora que Rusia levantó bastante ya no sé Estados Unidos pobre Biden no queda tercero no sé con lo cual esa imposición del inglés ni siquiera es por el poderío yanqui porque Estados Unidos es una pura deuda hoy es como suceden las cosas el lenguaje inclusivo es un fenómeno pero no creo que termine siendo una lengua nueva ¿entienden? que haya una lengua nueva no el español yo hablo español mal francés leo peor inglés balbuceo vergonzosamente lenguaje inclusivo no hablo existe el lenguaje inclusivo es otra lengua no es una transformación en nuestro caso del español sí ¿por qué? y porque se incorporan nuevos significantes lenguaje inclusivo feminazi ¿cómo dice Cristina? Cholulo no los hombres machistas ¿cómo lo dice Cristina? Cristina Kirchner machirulo feminismo lenguaje inclusivo feminazi machirulo machirulo en el diccionario van a ver que el impulso se lo dio Cristina ya existía Cristina Kirchner machirulo que sí que están entrando varios significantes que tienen que ver con estos movimientos LGBT no sé si no es un significante ya ¿entienden? LGBT más LGBT plus para mí es un significante LGBT plus de hecho a mí me costó bastante aprendérmelo de memoria ¿ahora se hablará un nuevo lenguaje? creo que no ¿se modificará fuertemente el inglés el español el francés el italiano? sí como por la televisión o como por la ciencia ¿hacia dónde nos llevará? no están las manos de nadie hoy día obviamente a que las mujeres gays trans lesbianas bisexuales recuperen derechos que no deberían haber de los cuales no deberían haber carecido puede suceder que haya Trump puede suceder que haya Bolsonaro Bolsonaro no es un país grande no es un país grande Bolsonaro y la gente lo votó ¿quién lo votó? la gente lo votó las mujeres y los hombres entienden que el movimiento feminista puede producir exactamente lo contrario y el lenguaje inclusivo participando en ese movimiento también obviamente lucharemos para que no denodadamente para que sea más justo con todas las minorías que es muy interesante decir las minorías porque las mujeres son mayoría saben ustedes que en el planeta hay más mujeres que hombres ¿no? sin embargo para el poder las legislaciones los lenguajes fueron una minoría discriminada como somos los judíos los afrodescendientes los negros ahora para terminar hoy una anécdota chistosa si les parece bien viajé a Salvador de Bahía a dar unas conferencias que me invitaron y fui con mi mujer y bueno Salvador es una ciudad muy linda para pasear y contratamos un carro un vehículo con un chofer que nos maneje que nos haga un city tour y en Brasil a partir de Lula del PT el partido de los trabajadores no se puede decir negro porque es discriminatorio yo me cuido digo afrodescendiente también me sale negro me cuido digo ¿cómo se decía? afrodescendiente y entonces le hablábamos al chofer que era negro sobre este tema de que no se puede decir negro en Brasil no, no se puede decir negro en Brasil y yo tengo un problema dice el chofer ¿cuál? que yo soy negro mi mujer es negra también y cuando tenemos relaciones sexuales cuando estamos en la cama ella me dice ay mi negrinio y yo le digo ay negrinia y ahora tengo que decirle afrodescendiente y no me sale un negro un chiste o sea no se puede dictaminar sobre la lengua y por otra parte si uno establece en Estados Unidos no se puede tomar alcohol en la vía pública está prohibido y vieron ponen la bolsita de nylon la bolsita de papel de cartón vieron que toman la bolsita de papel los alcohólicos cuando uno prohíbe es el problema de la censura cuando uno produce una censura favorece el movimiento o no de hecho los nazis que hicieron mierda a todos los judíos que pudieron fueron la causa de que existe el Estado de Israel le salió el tiro por la culata ¿entienden? el movimiento nazi de todo el mundo quería exterminar a los judíos y lo que produjeron es que surge el Estado de Israel que hacía dos mil años que no había y que para colmo tenga un territorio conflictivo pero produjeron un efecto contrario y en Estados Unidos las leyes antisegregación en Brasil la cancelación de la esclavitud produjo hambrunas tremendas en los afrodescendientes porque de un día para el otro no tenían trabajo vivienda y alimento porque ya no eran más esclavos y no había fábrica para obreros así que lo del lenguaje inclusivo como todo hay que asumir una posición personal pero a su vez hay que estudiarlo como un fenómeno sociológico antropológico etnológico y lingüístico me parece que en psicoanálisis tenemos mucho mucho atraso para de hecho el psicoanálisis modificó la lengua también la gente dice ¿cómo se dice inconsciente o subconsciente? todo el mundo no los psicoanalistas son los que son médicos no para ¿cómo es? vos sos médico no entonces sos psicoanalista ¿no? ¿vieron? es la lengua y la otra ¿cómo es subconsciente o inconsciente? ¿y eso por qué se produjo? ¿porque Freud tuvo vacilación en eso? no se produjo con el lenguaje inclusivo me parece que tenemos que estar estudiando mucho el fenómeno estudiando muy bien a los autores los especialistas las corrientes en lingüística de vuelta sociología antropología esto con topología y el nudo por Romeo no se resuelve me parece a mí y con psicoanálisis y traición con Freud pene castración goce mortífera no hacemos nada con eso es un fenómeno nuevo que hay que estudiar no creo que surja un lenguaje nuevo me parece que van a haber modificaciones significativas en nuestra forma de hablar y de pensar que no sé qué consecuencias va a traer para los intentos de la legislación o sea si se hace obligatorio el lenguaje inclusivo en muchas facultades es obligatorio el lenguaje inclusivo ustedes me dirán no permitido no por los usos y costumbres ya es obligatorio queda muy mal no hacerlo queda muy mal ahora qué efectos va a producir y sinceramente lo mejor que podemos decir es que no sabemos quizás para lo que fue diseñado produzca efectos los contrarios ayudar con ayuda social a los sectores postergados qué efectos produce oh es una polémica de décadas quizás es una ayuda imperiosa que hay que dar y los efectos a largo plazo no sean los que uno quiere entonces no hay que darlo no, no, no no es que no hay que darlo lo que hay que estudiar es que a veces se producen en el mundo humano efectos donde uno busca una cosa y se invierte en los procesos lucha de clases la revolución bolchevique soviética disolvió la lucha de clases no había más capitalistas burgueses y proletarios y saben lo que pasó surgió una clase social nueva la de los políticos soviéticos y eran una casta millonaria que bueno el sistema soviético cayó justamente por esa nueva casta social que es la burocracia soviética miren qué sorpresa triunfó la revolución bolchevique para que no haya más clases sociales y salió una nueva horrible corrupta espantosa censuradora mató artista mató judíos mató homosexuales stalin si quieren el nombre se llama josef stalin y eso fue el triunfo para que no haya más clases sociales no sé con esto tenemos que estudiar estas cosas para pensar bien nuestras intervenciones que esas nuestras intervenciones recordecen el síntoma por ejemplo la irresponsabilidad subjetiva bueno ¿les parece que terminemos aquí? sí gracias Alfredo gracias a ustedes teníamos el tiempo que podían muchas gracias gracias a todos un beso muchas gracias saludos a todos chao chao Gracias.